Niña, yo te vi caminando por las calles de Madrid Tenías esa silueta y esos ojos que me llevaron a otro planeta Después de haberte observado por un rato me di cuenta que definitivamente eras para mí Mientras la que cruzabas yo la mirada no te podía quitar Fue pasando el tiempo nena y tú te diste cuenta que yo te estaba viendo Pero eso no hizo ninguna diferencia porque al acercarme tu sonrisa me llevó a otro planeta No sé si fueron tus ojos, tu silueta, tu mirada, tu sonrisa, tu forma de caminar No sé si fueron tus labios o como tu pelo se movía de aquí vaya Solo sé que tú me enamoraste el instante en el que yo te vi, en el que yo te vi Y solo dijo no se quedas en mí Cuando me enamoré en las calles de Madrid Mientras la que cruzabas yo la mirada no te podía quitar Fue pasando el tiempo nena y tú te diste cuenta que yo te estaba viendo Pero eso no hizo ninguna diferencia porque al acercarme tu sonrisa me llevó a otro planeta No sé si fueron tus ojos, tu silueta, tu mirada, tu sonrisa, tu forma de caminar No sé si fueron tus labios o como tu pelo se movía de aquí vaya Solo sé que tú me enamoraste el instante en el que yo te vi, en el que yo te vi Y solo dijo no se quedas en mí Cuando me enamoré en las calles de Madrid Me enamoré, oh 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 me enamoré, Solo sé que tú me enamoraste en el instante En el que yo te vi, en el que yo te vi Y solo digo no sé qué vas en mí No sé si pero no somos tú, si me da tu mirada Tu sorriso, tu forma de caminar No sé si fueron tus labios o cómo Pero sé que tú me enamoraste en el instante En el que yo te vi, en el que yo te vi Y solo digo no sé qué vas en mí Cuando me enamoré las canciones en la vida Y quiero ser en mí Cuando me enamoré las canciones en la vida